Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la oferta que Isabel II le hizo a Meghan Markle y a Harry para que pudieran vivir normalmente como ahora lo desean. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. La reina Isabel II le ofreció a Harry, al príncipe Harry y a Meghan Markle, la libertad de vivir sin títulos antes de su boda, pero la estrella de Suits, del programa de televisión Suits, estaba feliz de dejar de actuar y convertirse en un miembro de la realeza, según declaró una fuente al diario The Sun. La reina le ofreció a la actriz que podría seguir con la libertad para seguir siendo una actriz y continuar con su carrera. Según los informes, la reina esperaba que ayudaría a darle a la actriz una transición suave a la vida real, pero se dijo que la estrella de Suits rechazó la oferta porque estaba deseosa de volverse un miembro activo y trabajador de la familia real. La semana pasada, el Palacio de Buckingham anunció que a partir de la primavera, Harry y Meghan dejarán de utilizar en público sus títulos de su Alteza Real y se retirarán de los deberes reales, incluidos los nombramientos militares oficiales. La fuente mencionó que los funcionarios involucrados se habían frustrado porque la pareja ahora siente que los presionaron para que abandonaran la vida real. El príncipe Harry recibió el rango más alto en la nobleza británica y Meghan se convirtió en la primera duquesa de Sussex cuando se casaron en mayo del año 2018. Todos los títulos reales son otorgados por la reina y le corresponde a ella a la monarca elegir cuál otorgar, y ella se los dio el de duque y duquesa a su nieto y su esposa en mayo de 2018. El sábado anterior, el Palacio de Buckingham anunció que a partir de la primavera, Harry y Meghan dejarán de utilizar sus títulos de su Alteza Real y se retirarán de los valores reales. Sin embargo, a la pareja se le permitirá mantener sus patrocinios y asociaciones privadas. Actualmente están en Vancouver, en Canadá, haciendo planes. Así que, ¿qué opinas al respecto? ¿Megas Marco lo único que quería era ser llamada duquesa? Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic que te des un buen día.